Nunca la olvido, madre mía No necesito foto ni día En sueños la tengo clara Cada noche mi alma arde La llevo siempre en mi vida Desde el alma hasta el día Esa mujer que me parió En mi corazón se quedó Ay, 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 madre querida Eres mi luz, mi guía En tu abrazo encuentro paz Nunca estaré solo jamás Recuerdo tu voz suave Tus palabras de amor clave Cariño me acompaña En la noche y en la mañana Aunque lejos estés Te siento siempre aquí En el viento y en el sol Eres parte de mí Ay, 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 madre querida Eres mi luz, mi guía En tu abrazo encuentro paz Nunca estaré solo jamás Nunca me olvido de ella Nunca me olvido de ella En mis sueños estar No me hace falta una foto Siempre presente estará Cada noche su imagen En mi mente En mi mente vive Esa mujer que me parió En mi corazón sobrevive Ay, 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 mi madre Tu amor es lo que siento Ay, 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 mi madre Tú estás aquí en mi aliento Tus palabras en el aire Como susurros de paz Tú, tu abrazo en mi memoria Nunca jamás se va Siempre me das fuerza Incluso en la distancia Tu cariño eterno Es mi esperanza Ay, 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 mi madre Tu amor es lo que siento Ay, 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 mi madre Tú estás aquí en mi aliento mmm multif Arenas Paraestas Perdona Todesta año En Toy Su Ay Cor Say Aqua Son